Soy actriz, cantante, presentadora y sobreviviente de cáncer de seno. Con este brasier te hago un llamado urgente. Realízate tu mamografía, que a mí me salvó la vida. En las mujeres, el cáncer del seno es el más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer. Univisión Puerto Rico se une nuevamente a la sociedad americana contra el cáncer en su misión de salvar vidas. Acompáñame en las caravanas rosadas que celebraremos en octubre, mes de concienciación y detección temprana del cáncer de seno. ¡Te esperamos! ¡Gracias!